El nuevo capítulo de Boruto, Naruto Next Generations, número 164, finalmente está en el aire. Y por supuesto, ya te tengo el análisis a las 7 cosas curiosas, o en general, a todos los detalles curiosos, errores, paralelismos y un montón de otras situaciones interesantes que surgieron a lo largo de este episodio. Finalmente hay uno emocionante y en el cual podemos comentar varias cosas verdaderamente de interés. Así que vamos para allá, aún nos encontramos en el arco de actuación de Kara. Sin embargo, ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Bien, en el episodio comenzamos con el hermano ejecutando un jutsu prohibido que le permitiría invocar una especie de bestia del más allá para poder combatir contra el equipo 7 y Mugino, algo que es súper súper interesante. Me llama mucho la atención que esta especie de ninjas, estos cuatrillizos que estamos viendo, son todos los que utilizan técnicas como de humo. Básicamente esto se vio en el clan Iburi, que apareció anteriormente en el arco de Kakashi Ambu Black Ops, así que puede ser que el clan sea de ese lugar. Además, tenemos la invocación de esta bestia, que para el que no lo sepa, su diseño no es coincidencia. De hecho, es muy posible que esto sea una especie de tributo o regreso a Pikachu, ya que con anterioridad, Boruto y Pokémon hicieron otro crossover en el que Boruto debutó, o al menos un Pikachu con el peinado de Boruto debutó en el anime. Por tanto, en el momento de la lucha con esta bestia, Mugino demuestra un jutsu, que bueno, ya es bastante conocido, el bala de piedra, el cual utilizaban los ninjas de Iwagakure. Es por esto que pienso que nos quieren dar a entender la especialización de Mugino en este jutsu para lo que vendrá a futuro. Boruto y sus compañeros se enfrentan contra esta especie de Pikachu de roca, y es aquí donde vemos una combinación de Rasengans, ya que nada luce tan espectacular como un escenario sombrío iluminado por esa esfera de color azul. Otras combinaciones que lo hemos visto realizar en el Rasengan es, con su padre, para el Rasengan, padre e hijo, y con su hermano Kawaki, para el Rasengan, fusión, que utilizaron durante el arco de Boruto. Y es aquí donde apreciamos también que esta especie de criatura es capaz de robarle el chakra a los animales, algo que en teoría no debería ser correcto, ya que los animales no tienen redes de chakra, sin embargo parece ser que lo que hace es robar la energía vital y convertirla en chakra, algo que también hacen los otsukis. Es aquí donde Konohamaru nos revela que la naturaleza de este Pikachu de roca es como el de la barca, y es como el del Souma que atraparon en la aldea Daidai. Esto es súper interesante porque finalmente están tomando en cuenta estos seres espirituales, y si bien no hemos tenido una explicación lógica para lo que es el Shikifujin, para lo que es el Souma, o para lo que es el Rey del Infierno, por lo menos vemos que hay más criaturas. Un hecho importante en este capítulo es que se le da énfasis al liderazgo de Sarada sobre el Equipo 7, de nuevo, en el arco de Boruto en el manga es precisamente esto lo que sucede, donde Sarada es nombrada la Capitana del Equipo 7, por lo que creo que están sentando fuertemente las bases para que cuando llegue ese momento en el anime, no sea una sorpresa para nadie que Sarada sea la Capitana, especialmente en dirigir estrategias contra oponentes formidables, como lo era Boruto. En este capítulo también vemos a Konohamaru ejecutando sellos de liberación, algo que en el arco de Kawaki también lo veríamos utilizar, y de hecho parece ser que aparentemente Konohamaru siempre va preparado para romper finjutsus. Además, podemos apreciar cómo es que Sarada utiliza la bola de electricidad, un jutsu que ha utilizado desde el arco de la aldea de la niebla que vimos anteriormente con los nuevos espadachines, y en varias ocasiones a lo largo de diferentes arcos. Finalmente, este Pikachu de roca parece estar muy muy enfocado en robar el chakra, y es Mugino quien salta a la batalla para poder sostenerlo, y darle una oportunidad a sus compañeros para poder acabarlo. Él prácticamente hizo un acto de autosacrificio, porque realmente Mugino lo que estaba realizando era poner su vida en riesgo para darle tiempo a sus compañeros, seguramente los que vieron el manga en el arco de Ao ya saben perfectamente por dónde van los pasos. Además, podemos apreciar esa combinación perfecta entre los Rasengan de Konohamaru y de Boruto, y me llama mucho la atención que se marca el color diferente en cada uno de ellos. El Rasengan de Naruto, de Kakashi o de Konohamaru, incluso el de Minato, son todos del mismo tono, azul, pero el de Boruto, siempre que él lo realiza, lo pintan de un tono blanco. En el episodio de hoy es más evidente a la hora que lo realizan ambos, y prácticamente en todas las ocasiones que Boruto realiza su Rasengan, salvo el artificial que utilizó con la herramienta ninja, es blanco. Además, tenemos la aparición de Deepa, el cual, bueno, pues no tiene mucho tiempo en pantalla, lo único que hace es romperles el trasero al equipo de Omoi, y finalmente dejar a este sujeto vivo, lo cual es lógico porque Omoi aparece más adelante en el manga. Hablando de Deepa como tal, me da mucha, mucha impresión que el sujeto, a pesar de que colaboran con él, de todas maneras termina asesinando a los que se encuentra, excepto por Omoi, al cual le perdonó la vida, y esto es porque evidentemente el personaje tiene que volver a salir en el manga. Entonces, Deepa no parece ser una persona, digamos, del todo honorable, pero tampoco tan maniático como pensábamos. Me llama mucho la atención que el Pikachu de Roca fue animado y diseñado por Retsu Okawara, quien es uno de los animadores más prominentes de Estudio Tierra. Él mismo lo publicó en su cuenta en Twitter, y de hecho, él es quien se ha encargado de grandes piezas, como por ejemplo, la batalla final del Arco de Indashiki, y ha colaborado en batallas mayores como la de Momoshiki. Este animador es impresionante, pero lo que me llama mucho la atención es sobre la naturaleza de estos espíritus, ya que Konohamaru dice que lo llamaron aquel que guía hacia el otro mundo, y además lo compara con el Shikifujin y Soma. Además dice que estas son criaturas extrañas que son llamadas de cualquier otro lugar que no es este mundo. Es muy probable que exista todo un mundo paralelo rodeado o habitado por esta clase de seres 100% espirituales, entre los cuales destacaría el Shikifujin y compañía. Ya para este capítulo, nos van dando una probadita de lo que posiblemente sea el desenlace de Mugino más adelante. Los lectores del manga ya lo saben, pero Mugino tendrá un rol importante en el Arco de Ao, y es precisamente ahí donde verdaderamente tendremos que decirle un poco de adiós a este personaje. Por supuesto, Mugino es un personaje que demostró y ha demostrado su valía a lo largo de este arco, y que poco a poco se ha forjado un carácter. En cuestión del adelanto, pues la verdad es que no hay tanto que analizar. Es un adelanto más bien escueto. Lo único que podemos apreciar es que otro de los cuatrillizos se va a sacrificar, y de hecho lo apreciamos porque le deja su pendiente al otro hermano, quien ya tiene cuatro en su oreja. Además, podemos apreciar cómo estos convivían y prácticamente estaban en paz. Es muy posible que su motivo sea noble y solamente quieran llevar las células para poder sacar de la pobreza a su país o cualquier otro motivo altruista. Pero vemos que este hermano que se va a sacrificar lo hará también con una técnica de jutsu prohibido, ya que invoca una especie de tentáculos que sostienen al equipo 7, y finalmente lo vemos rodeado de una especie de sellos de maldición, mientras escupe sangre indicando que es su final. Este capítulo estuvo bastante bien, la animación estuvo bastante buena y creo que a pesar de todo fue entretenido. A diferencia de sus predecesores, este capítulo nos ha demostrado varias cosas interesantes y sobre todo conflictos, aunque nos quedaron a deber un poco a Deepa y a Víctor, que se supone que son los villanos principales de este arco. De todas maneras, es un buen capítulo para entretenerse. Por favor suscríbete a mi canal, comparte este video, asegúrate de estar al pendiente de más material que tengo preparado para ti, checa los videos que te dejo en las tarjetas del final, pues los he hecho con mucho cariño para ti y un toque de azúcar también. Y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida. ¡Kel Hireishin de Minato!